Pancakes, hotcakes, tortitas o como les quieran llamar, en dos versiones. Las dos versiones son sin harina, sin azúcar y sin lácteos. Y después una de las versiones es sin gluten y la otra sin productos de origen animal, es decir veganas. Como siempre en todas las recetas con opciones diferentes para endulzar, igual que lo hice hace unos días con las mermeladas sin azúcar, que les voy a dejar el link por acá y en la caja de descripción, donde también di distintas opciones para poder endulzar estas mermeladas. Hola, soy Paula de Palo Santo Cocina. Vamos con la receta y al final como siempre, ingredientes y aclaraciones importantes. Para esta primera versión vamos a empezar por una banana que voy a pelar y pisar. Por otro lado vamos a colocar en un bowl un huevo que lo vamos a batir ligeramente, así puede ser con un tenedor, no hace falta agarrar un batidor de varilla. En el bowl donde tenemos el huevo vamos a agregar la banana pisada y vamos a mezclar bien hasta integrar. Y vamos a saborizar, ¿sí? En este caso yo voy a usar ralladura de un cítrico, básicamente porque me gusta el sabor. Pueden saborizar también con vainilla. Ahora voy a agregar coco rallado. Esto va a ayudar a dar consistencia a la masa y evitar que se nos rompan estos pancakes. Recuerden que al final están todos los ingredientes. Mientras sigo integrando el coco, te invito a que si te gustan las recetas saludables, te suscribas y actives la campanita que está al lado del botón de suscripción para enterarte cada vez que subo una nueva receta. Y llegó el momento de cocinar. En una sartén con antiadherente a la que le vamos a agregar un poco de rocío vegetal o aceite, vamos a colocar una pequeña cantidad, yo más o menos coloco una cuchara y media de mezcla. Pueden intentar si quieren hacerlos más grandes, pero la verdad que el riesgo de que se rompan es bastante alto. Yo aplano un poquitito la mezcla, la acomodo y voy a dejar cocinar a fuego medio aproximadamente 4 minutos del primer lado y 2 minutos del segundo lado. Eso vayan chequeando. Como ven yo a esta mezcla no les agregué azúcar porque aproveché el dulzor de la misma fruta. Al igual que hice con las mermeladas que saqué hace unos días y con las cuales voy a presentar no estos pancakes sino la versión siguiente. Si no vieron la receta de las mermeladas les dejo el link. Miren lo que son estos pancakes. Una locura total. Les voy a ir agregando chocolate sin azúcar. Si consumen gluten, que sea chocolate apto. Les puse chocolate por encima pero también le puse en el medio. Ahora voy a cortar y les voy a mostrar cómo quedan porque esto yo les aseguro es una locura. Para esta segunda versión voy a arrancar por una manzana que tengo lavada, pelada y la voy a rallar. Puede ser en hebras gruesas. Y voy a colocar la ralladura de manzana en el bowl o en el vaso de mi licuadora de mano. Puede ser procesadora, mixer. Por otro lado tengo una taza de avena que la voy a agregar también en el vaso de la licuadora. Y luego voy a agregar leche vegetal. Vamos a saborizar con canela. Recuerden que al final están todos los ingredientes. El tema de la canela es opcional pero la verdad le da un sabor bastante importante. Canela con manzana queda muy bien. Voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Y finalmente voy a endulzar. En este caso voy a optar por utilizar un puñado de pasas de uva. Pero pueden utilizar el endulzante de preferencia. Vamos a procesar o licuar bien, bien hasta integrar. Mientras licúo te invito a compartir este video con quien quieras. A suscribirte si aún no lo hiciste. Y a mirar toda la serie de desayunos saludables que tengo en este canal. Una vez que ya está todo licuado. Sobre el final vamos a agregar dos cucharadas de semillas de chía. Y una cucharadita de polvo de hornear. Mezclamos bien hasta integrar. Si no utilizas polvo de hornear sabes que podes reemplazar. Como siempre explico por bicarbonato de sodio con jugo de limón. Llegó la hora, miren esta es la consistencia con la que tiene que quedar. Llegó la hora de cocinar en sartén nuevamente bien caliente con antiadherente. Hoy le podemos poner un poco de rocío vegetal para que no se pegue. Vamos a colocar una cucharada, cucharada y media de la mezcla. Como dije la vez anterior no las hago mucho más grandes para que no se rompan. Hay que manejarlas con cuidado. Y luego de 2-3 minutos ya están listas para dar las vueltas. Cocinamos 2-3 minutos del otro lado y retiramos. El colorcito así como más doradito y con un color como si tuviera harina integral. Se lo dan las pasas de uva. Yo estas las fui sacando. Miren lo que son. Son muy muy ricas. Este aroma que hay a manzana canela por acá es impresionante. Las apilé y las serví polvoreando con un poco de canela y con esta mermelada sin azúcar. Si no vieron la receta, el video de las mermeladas sin azúcar, los invito a verlas. Bueno, tal como aclaro en la receta hay que tener cuidado al manipular estos pancakes, estas tortitas para que no se rompan. Igual con el agregado de coco en una receta y de avena en la otra. Digamos, tienen bastante resistencia como ustedes pueden ver. Pero un dato, frías quedan menos frágiles. Una vez que se enfrían las podemos manipular mucho mejor. Lo que sí, al no tener harina, no las hice por eso en formato del clásico panqueque o lo que sería el panqueque para nosotros acá en Argentina. Ahí hice más bien el pancake o hot cake, que es la versión más chiquitita y más alta, que es más típica de otros países. Pero que acá ahora ya se está consumiendo un montón. Porque para hacerlas más finitas y más grandes como es el clásico panqueque, ahí sí se romperían. Aclaro lo mismo que aclaro siempre. Ojo al endulzar con pasas, sobre todo si están tratando de disminuir la cantidad de carbohidratos o si son personas diabéticas, porque las pasas aportan carbohidratos. Sí es un endulzante por ahí más natural que el azúcar de mesa, pero aporta un alto porcentaje de carbohidratos. Así que ahí utilicen el endulzante que ustedes tengan recomendado y que suelan usar siempre. La verdad es que quedan espectaculares y son una excelente opción, tanto para desayunos, meriendas o también como postre. Vienen que hago dos variedades, una con mermelada, que da más como para desayuno, merienda, y la otra con la salsa de chocolate, que da como postre. Queda la verdad espectacular. Los invito a ver, les voy a dejar el video por acá, de toda la lista de desayunos saludables que tengo, diferentes opciones, sin azúcar, algunas sin productos de origen animal, sin harina. Hay opciones para todo el mundo. Así que espero que les haya gustado la receta, que la hagan cualquier duda, como siempre, abajo en los comentarios o en cualquiera de las redes de Palo Santo Cocina, Palo Santo Dulces y Salado. Como siempre digo, se puede comer sano y rico.